Hola, buenas, bienvenidos a otro videotutorial de blog de optometría y ophthalmología. Soy David Carmona González. En este caso vamos a hablar de retinoscopía. Para ello, en primer lugar, vamos a hablar del funcionamiento de un retinoscopio, básicamente a grandes rasgos. El retinoscopio está formado por una fuente de luz, un condensador, que es una lente convergente, y un espejo semitransparente que permite reflejar la luz de esa fuente luminosa, pero al mismo tiempo dejar pasar también las sombras proyectadas de la retina del paciente para nosotros poder observarlas a través de nuestro retinoscopio. El retinoscopio consta de dos espejos, uno plano y otro cóncavo. Nosotros por defecto vamos a utilizar el espejo plano y con el espejo plano el convenio de dirección de sombras es el que sigue. El punto neutro, es decir, la hemetropía, lo alcanzamos cuando la pupila se inunda de luz completamente y no hay ninguna sombra, como se ve en este gráfico de aquí. Las sombras inversas se dan cuando el defecto refractivo de la persona es miopía y corresponden al segundo gráfico. Se puede comprobar como la franja de luz se mueve en una dirección y sin embargo la sombra reflejada de la retina del paciente se mueve en sentido contrario. Y por último, si trabajamos con un espejo plano en un retinoscopio, ante sombras directas estaremos en un defecto hipermetrópico. Y como se puede comprobar en el gráfico, desplazamos la franja hacia este lado y la sombra provocada por el reflejo de la retina sobre la pupila del paciente se desplaza en el mismo sentido que la dirección del movimiento de la franja. Si trabajáramos con espejo cóncavo en el retinoscopio, la situación que acabamos de describir se invertiría. Si nos encontramos, por ejemplo, con pacientes que tengan defectos refractivos astigmáticos y oblicuos, las sombras se observarían en las pupilas de los pacientes tal y como se detalla en estos gráficos. Yo desplazo la franja de mi retinoscopio de izquierda a derecha, por ejemplo, y la sombra, en este caso concreto de este paciente, se vería en la pupila con una oblicuidad, con un ángulo, con una angulación. Igual que en este caso, que sería una sombra directa, se está desplazando en el mismo sentido del desplazamiento de la franja luminosa del retinoscopio, pero con una angulación también, con una oblicuidad. Un concepto que debemos manejar en la retinoscopia y que es muy importante es la distancia de trabajo y a esta distancia de trabajo le corresponde una lente de trabajo. Entonces, la lente de trabajo es una lente, es una esfera positiva que utilizaremos de la caja de pruebas si hacemos retinoscopía con gafa de prueba o del foróptero si la hacemos con este y normalmente por convenio, aunque la podemos calcular nosotros, solemos emplear dos distancias, la de 50 centímetros y la de 66 centímetros. Con 50 centímetros utilizaremos lentes positivas de más 2 y si utilizamos la distancia de 66 centímetros utilizaremos lentes positivas de más 1,50. Por defecto, habitualmente se suele emplear esta segunda opción, 66 centímetros y por tanto una lente de trabajo correspondiente de más 1,50. Vamos a establecer un protocolo de observación en la retinoscopía y siempre, en cualquier caso, ante cualquier paciente con cualquier defecto refractivo siempre lo vamos a emplear. Nuestro protocolo de observación consta de las siguientes partes. Utilizamos la franja vertical del retinoscopio con espejo plano, recordar, y nuestra lente de trabajo está puesta delante del paciente de más 1,50 con lo que nos capacitará para trabajar a 66 centímetros. Cogemos la franja y la movemos, desplazamos la franja del retinoscopio de izquierda a derecha con la franja vertical. Esto significa que estaremos explorando el meridiano horizontal, el meridiano de 0-180 grados. Y observamos en la pupila del paciente qué es lo que ocurre. Las sombras podrían ser directas, podrían ser inversas o podríamos observar directamente un punto neutro. Bueno, pues en esta primera parte del protocolo, cuando estamos observando el meridiano de 0 y de 180, lo que vamos a hacer es compensar el defecto que observemos con lente esférica, positiva o negativa, según sea la dirección de la sombra. Y vamos a ir incrementando progresivamente la potencia de esta lente esférica hasta obtener el punto neutro, es decir, hasta que observemos cuando la pupila del paciente se inunda de luz. En este caso, hemos ido introduciendo progresivamente lentes esféricas negativas hasta que con menos 2 esfera hemos obtenido un punto neutro. La pupila del paciente está inundada de luz y hemos neutralizado el defecto refractivo en el meridiano de 0-180. Insisto, con la franja vertical. Por tanto, la primera parte de la fórmula esferocilíndrica será menos 2 esfera. Ahora vamos a obtener la segunda parte de la fórmula esferocilíndrica, la parte cilíndrica, con su orientación, con su eje. Rotamos la franja del retinoscopio 90 grados respecto al meridiano primario, al meridiano horizontal. De forma que colocamos la franja, en este caso concreto, así. Y desplazamos de arriba hacia abajo para observar la pupila del paciente. En nuestro caso concreto, en nuestro ejemplo, estamos viendo que la sombra proyectada de la retina hacia la pupila va en el mismo sentido que el movimiento de la franja de luz del retinoscopio. En este caso, siempre compensaremos con cilindro. Si trabajamos con la gafa de prueba, como son positivos o negativos, pues en función de la dirección de la sombra pondremos cilindro positivo o negativo. En este caso concreto, cilindro positivo. Vamos incrementando la potencia cilíndrica, más 0,25, más 0,50, más 0,75, etc. Y en este caso concreto hemos neutralizado, hemos conseguido inundar la pupila de luz con un más 2, como estáis viendo en el dibujo. De forma que la fórmula esferocilíndrica quedaría completa de esta forma. Menos 2 esfera combinado con más 2 cilindro a 180. ¿Por qué ponemos el eje del cilindro de la lente cilíndrica a 180 grados? Recordar que las lentes cilíndricas entregan su potencia no en el eje, no en el eje, no donde están señalando las flechas, sino en el contraeje, es decir, que esta lente cilíndrica de más 2 está entregando su potencia en el meridiano de 90 grados, es decir, en el meridiano que estoy explorando con la franja del retinoscopio. Recordar que estoy desplazando la franja del retinoscopio de arriba hacia abajo, es decir, estoy detectando la ametropía del meridiano de 90 grados y por tanto la lente cilíndrica tiene que entregar esa potencia en ese meridiano, por eso tenemos que colocar el eje a 180. Vamos a ver este mismo ejemplo, pero viendo lo que ocurre con las focales dentro del ojo. La lente de trabajo está colocada, como podéis comprobar, es una lente de más 1,50. Recordar que ponemos la franja del retinoscopio vertical, por tanto barremos el meridiano de 0,180 y observaremos la ametropía de este meridiano. Este meridiano produce, por la paradoja astigmática, una focal perpendicular a la orientación del meridiano, es decir, este meridiano está produciendo esta focal. Esta focal es negativa, está por delante de la retina y en nuestro ejemplo concreto está dos dioptrías por delante, de forma que vamos a tener que ir adicionando lentes negativas porque las sombras nos van a salir inversas hasta que neutralicemos y por tanto la pupila del paciente la veamos inundada de luz. Ese caso será menos 2. Cuando pongamos un menos 2 esfera en este ojo, ocurrirá esto. La focal se nos desplaza, pero como la lente esférica actúa en los infinitos meridianos del ojo, no como las lentes cilíndricas que solo actúan en uno, ¿qué ha ocurrido? Bueno, que una focal me la ha corregido y me la ha llevado a retina, por eso en ese meridiano estoy viendo la pupila inundada de luz, pero en el meridiano contrario, en el de 90 grados, en el ortogonal, va a ocurrir que voy a ver un defecto, en este caso positivo, porque lo que ha ocurrido con la lente negativa esférica es que he retrasado también la otra focal. Bueno, tendremos menos 2 esfera, la primera parte de la fórmula esferocilíndrica y vamos a obtener la segunda. Cambiamos la orientación de la franja y barremos el meridiano vertical. Observaremos, puesto que el meridiano vertical produce una focal horizontal, sombras directas. Irán a favor del movimiento de la franja de luz del retinoscopio. Adicionaremos, por tanto, lentes esféricas cilíndricas positivas de potencia creciente con la orientación contraria al eje que estoy observando. ¿Qué ocurrirá? Que la potencia cilíndrica de esta lente se entrega en este meridiano. Este meridiano es el que produce esta focal. Iré metiendo lentes positivas hasta que la lente esférica, perdón, cilíndrica de más 2, me corrija esta focal y me la acerque a la retina. Es decir, aquí. Recordar que la lente esférica cilíndrica solo actúa en un meridiano, por eso solo me ha corregido una focal. La otra no me la ha descolocado, ya la tenía corregida con la esfera primaria. Aquí tendremos, obtendremos, mejor dicho, la hemetropía del paciente. En ambos meridianos, en todos los meridianos del ojo, si observáramos con la franja del retinoscopio, observaríamos una neutralización de las sombras, observaríamos las pupilas inundadas de luz. Obtendría esta fórmula esferocilíndrica con cilindro positivo y si transponemos, este es el defecto refractivo de este ojo, de este paciente. Cero esfera con un cilindro puro, negativo, de dos dioptrias a 90 grados. Imaginemos un ejemplo en el que vamos a trabajar con astigmatismos oblicuos. Mi franja la coloco vertical, agobarridos en el meridiano horizontal y comprobamos, comprobamos que la sombra que se observa en la pupila tiene una inclinación, tiene una orientación determinada. Pues lo que hacemos es girar la franja del retinoscopio tanto como necesitemos hasta colocarla paralela a la sombra que estamos observando en la pupila. Y ahí ya hemos generado o hemos creado un nuevo meridiano de observación que ya no es el de 180. En este caso será el de 30 grados. En nuestro ejemplo concreto desplazamos barriendo la franja del retinoscopio este meridiano, el de 30 grados, vemos que la sombra es inversa, va en contra, con lo cual adicionamos lentes esféricas porque recordar que nuestra primera parte del protocolo siempre son esferas negativas o positivas en función de la dirección de la sombra. Metemos tanta esfera negativa como necesitemos hasta que observemos la neutralización de la franja, de la sombra. Cambiamos al otro meridiano. Entonces nos vamos al meridiano perpendicular. El meridiano ortogonal de 30 son 120. Colocamos la franja de forma que discurra, que se deslice por ese meridiano para observar la metropía que tiene este meridiano y comprobamos que la sombra va en dirección idéntica a la dirección de la franja del retinoscopio. Adicionaremos lente positiva cilíndrica. ¿Y con qué orientación? Pues con la orientación de 30 grados porque esa lente cilíndrica me está entregando la potencia a 120 que es el meridiano que yo estoy observando ahora mismo. Meteremos tanta potencia cilíndrica como necesitemos hasta la neutralización de las sombras, 1 más 2. La fórmula esferocilíndrica será esta, menos 2, más 2 a 30. Observemos ese mismo detalle pero viendo lo que ocurre con las focales astigmáticas dentro del ojo. La lente de trabajo está colocada igual que antes, orientamos la franja a un meridiano, barremos, adicionamos lente esférica negativa, la focal se nos desplazará hacia atrás pero la otra también se ve afectada y cambiamos la orientación de la franja, barremos en el meridiano de 25 grados y observaremos sombras directas que corresponden a esa focal. Colocaremos cilindro positivo de potencia creciente en esta orientación para que me entregue la potencia en el contrario y la focal se me vendrá a este punto. Punto de neutralización absoluta, punto de hemetropía, ahí tenemos la fórmula esferocilíndrica positiva y negativa. Muchas gracias y espero veros en el próximo videotutorial. Hasta la próxima.